¡Hola y bienvenidos a Noticias WNS! Soy Aridic Bal. Hoy tenemos varios anuncios de interés público. En Arroyo ha sido erradicado un grupo terrorista que se hacía llamar Sindicato. Estos autoproclamados representantes de la clase obrera de Night City intentaban organizar una huelga que podría haber supuesto millones en pérdidas económicas. Recuerde, si se encuentra con alguno de estos autodenominados sindicalistas, contacte de inmediato con la policía o con las fuerzas de seguridad corporativas correspondientes. Por toda Night City, cada vez más pacientes ingresan en los hospitales con lesiones provocadas por elementos cibernéticos adquiridos ilegalmente. Los implantes sin identificar ya han causado varios cortocircuitos mortales. La policía insta a todos los usuarios a comprar siempre ciberware de fabricantes autorizados. La inversión merece la pena. Han aparecido numerosas caravanas nómadas cerca de los límites de North Oak y Charter Hill. Algunos informes sugieren la posible entrada de algunos vagabundos violentos en Night City a pesar de los esfuerzos de la policía. Si ve a un nómada, recuerde que tiene usted derecho a defenderse. Con criminales tan peligrosos, los disparos de advertencia no se consideran suficientemente disuasorios. La última noticia de hoy. Una estación de la Encart enmudecida por una terrible masacre. Un agresor no identificado abrió fuego contra los pasajeros que esperaban el tren en el andén 2 del Centro Médico. Hay confirmados 10 fallecidos y 16 serían. Aconsejamos a los ciudadanos que consideren todas las opciones de transporte para encontrar la solución más segura. Gracias por elegir Noticias WLS. Tengan cuidado en Night City.